¡Tamara Petinato! Que salió un video en el que Alberto Fernández, cuando era presidente, la filmó. Ella estaba tomando una cerveza ahí en la Casa Rosada. Y hay un bolonqui bárbaro con eso. Bueno, ahí está. Tamara salió a hablar. No sé qué dijo. Porque esta es la primera vez que lo voy a escuchar. A ver. Y de paso busco el celu. Soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta VIP. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano. Para que me protejan. Que también me quise levantar a mi ley. Que me escapé. Ah, esto está pensado. ¿Ella había estado uno a cero? ¿Ella había estado antes? ¿Hablando en su programa? ¿O es la primera vez que aparece post-polémica? Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia cuando no se podía salir. Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl. Y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo. Que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él. Que tengo contratos varios con el Estado. Y saqué provecho y mucha plata. Es la primera vez que habla, me dicen. Gracias. Por él. Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí, por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad. Que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te puteen en las redes. Lo escuché de ellos, lo escuché del presidente actual, Milley, diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. Personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más. Esto es solo algunas que me crucé por ahí. Uh, qué largo, hermana. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Le hizo un petinato al verso, dicen acá. No. Me guardé unos días en mi casa. Ahí está. Por el golpe emocional que es verte... Uh, pero mucho texto, hermana. Concluíme la frase que me duermo. Expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie, es... Ahora, ¿cómo te dejaste firmar por Alberto? No entendí. Algo que yo no quise... Nunca, es... Y vieron que Fabiola dice que tiene un video de una famosa teniendo sexo con Alberto. De hecho, lo quiso aportar a la causa judicial y el juez le dijo que no hacía falta, porque se iba a filtrar. Un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí, que lo tenía una sola persona. Alberto. Dos, me enteré después. Ah, alguien más. Y con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios, hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y un poco tiene que ver, porque está la misma persona involucrada, el presidente, el que era presidente en su momento. Y se dan las dos cosas a la vez, y por eso creo que se une, pero por el presidente, no por las personas extras involucradas, por el expresidente. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar, tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí, cuando no soy... No le creo nada, dice el piti. Soy la persona que tiene que explicar, yo me quedo... Con ese apellido no esperábamos otra cosa de vos, dice. Siete entradas en pandemia, mientras yo perdía cuatro primos, hermanos y dos tías, no la soporto, dicen acá. Un almuerzo que me invitó, el único que te puede invitar, entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista, porque todas las que nombré para empezar son mentira. No tengo más nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado, pueden ir a ver ahí... Ahí termina. Lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia, y no soy yo.